Ismael Figueroa, líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México. Lorena Osornio Elizondo, nuera de la líder de comerciantes Alejandra Barrios. Javier González Sirión, sobrino de Víctor González, el doctor Simi. Julio Cázares Ríos, comerciantes del Centro Histórico. Zulem Estrada, representante del candidato Sergio Abrán Méndez. Fernando Zurita, exdirector de la Caja de Prohibición de la Policía. Gerardo López Becerra, expresidente de la Canacope. Y Gabriel García, médico cirujano. ¿Por cuál votaría? Los ocho candidatos tienen sus propuestas y plataformas para llegar a la Asamblea Constituyente y redactar la Constitución Política de la Ciudad de México. No sobra decirlo, el documento más importante que va a regir la vida de los habitantes de la capital. Salario digno, prestaciones justas para este nuevo Estado que empiezan a ser. Buscaré refrender todos y cada uno de los derechos de las mujeres requeridos. Ni un paso atrás en el reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad. Y para eso voy a estar aquí, para poner en jaque a los partidos políticos que se han vuelto órganos de opresión y de latrocinio. Que podemos tener productividad, que podemos tener empleo, que podemos tener educación, que podemos tener salud y que eso no lo tenemos que estar mendigando. Hay de propuestas a propuestas. La candidata suplente, a nombre del candidato Sergio Abraham Méndez, aboga por la libre manifestación en las calles de la Ciudad de México. Aquí en la ciudad nosotros propondremos echar abajo el protocolo de control de multitudes y la disolución del cuerpo de granaderos para garantizar el derecho a la protesta. Los candidatos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México coincidieron en señalar que el combate a la corrupción será su principal encomienda. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC